Ahora tú quieres volver Recuerda que te advertí que todo puede cambiar Y hoy cambiarás el herido Y ya verás que al final el cielo te lavaba Y el dolor de tu traición ya no lo curas con nada Dicen que vas a llorar, llorar Dicen que vas a sufrir, sufrir Cuando comprendas que te olviden Que hoy te toca perder Dicen que vas a llorar, llorar Dicen que vas a sufrir, sufrir Cuando me veas el brazo de ella Cuando te acuerdes de mí Ahora tú quieres volver Después que todo perdí Y me aventaste al olvido Ahora que todo va mal Ahora sí me quieres ver Y quieres volver conmigo Recuerda que te advertí Que todo puede cambiar Que hoy cambiarás el herido Y ya verás que al final el cielo te lavaba Y el dolor de tu traición ya no lo curas con nada Dicen que vas a llorar, llorar Dicen que vas a sufrir, sufrir Cuando comprendas que te olviden Que hoy te toca perder Dicen que vas a llorar, llorar Dicen que vas a llorar, llorar Dicen que vas a sufrir, sufrir Cuando me veas el brazo de ella Cuando te acuerdes de mí Dicen que vas a llorar, llorar Dicen que vas a sufrir, sufrir Cuando comprendas que te olviden Que hoy te toca perder Dicen que vas a llorar, llorar Dicen que vas a sufrir, sufrir Cuando me veas el brazo de ella Cuando te acuerdes de mí Dicen que vas a llorar, llorar Dicen que vas a llorar, llorar Gracias por ver el video.